Hecho en México, compadre va Hecho en México, compadre va Hecho en México, te vamos la Hecho en México, compadre va 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 El día que nací se murió de estrella Llegué a este mundo, a la tierra más bella Es la casa de la luna Como mi padre en este mundo Solo alguna es la tierra del sol Mi gente tiene estilo y está llena de sabor Soy fuerte como el tequila Y no me sobramos como el licor Verde, blanco y rojo Ese es mi color No tengo dinero pero me sobra el valor Por mucho que se cuente siempre traigo el calor No olvido mi raíz, soy hijo del país Orgulloso yo me siento de este gran país Soy pariente de Villa, también de esa bata Destapate un decrepe, después una bodero Ya estuvo chido con cuacones a mejor suelo Hecho en México, compadre va Hecho en México, te vamos la Encuentro por donde comenzar Tantas cosas que tenemos nunca voy a terminar Aquellos malichistas yo los voy a fusilar Soy azteca, chichimutas, zapotecas Indio, ya mi varasco y maya Libra por libra, somos los mejores Kilo por kilo, somos los campeones Me gusta el pulque, adoro el jamal Me gustan las tortillas recién hechas en comal Ginkgo pa' todo, soy profesional Sobrevivo donde quiera, siempre encuentro la manera En todos los lugares yo levanto mi bandera Somos chales, nos gustan los nopales Le hacemos a todo cualquier tipo de jales Chales no tienen cansa Tiene el nombre de México Dónde gato abuelí pasa Tengo en México, comparten va 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 Vivo y directo de la sierra morada Volviéndote de chitar, pa' atrás en el mapa Librao de mi jaula, el sol en mi cara Pulsando en mis penas, es el orgullo en mi corazón El mismo que hoy tiene mi voz, el mismo que no se conquistó El mismo que viajó a una tierra extranjera Nunca olvidando a mi cultura, regresé Para dar mi respeto, y esta la dedico a mis paisanos Cultivando la tierra, plantando la siembra Y después de la temporada, disfrutando la cosecha Somos pobres pero honrados, lo claro es lo decente México, bello y amado, si muero fuera de ti Que digan que estoy durmiendo y que me traigan a ti Encho en México, te vamos a... 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 Encho en México, me va a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!